La Zona Zero Muy buenas noches de forma oficial Muy buenas noches de aquí, comisionajero ¿Qué tal mi querido Carlos Canales? Buenas noches Pues yo con talismán Estáis hechos unos chamanes, ¿eh? Estáis llenos de artilugios Estamos protegidos Mi talismán es muy elegante Anillo de campeón de la NBA Y la mesa esa de Salomón que llevas encima Estás pasada de talismán, ¿no? También llevo anillos de Salomón Yo llevo un anillo del huevo kinder Es más barato, pero también igual de eficaz Igual de eficaz Porque esto es cuestión de fe, Jesús Es cuestión de fe, es verdad Estamos hablando ya un poco de la historia de las supersticiones Pero ojo, estamos hablando de una superstición Arraigada en el tiempo y en todas las culturas Es algo que no es genuino De una determinada cultura de una época Que nadie se llame a engaño Diciendo, bueno, es que esto son cosas De los hombres primitivos O de épocas pasadas En absoluto Ha habido, habrá y seguirá habiendo Talismanes y amuletos Y ahora mismo, en los tiempos que vivimos Por supuesto que todos llevamos esta clase de amuletos Nos podemos llamar de distintas maneras Pero ahí están Están en una joyería Cantidad de anillos y colgajos Que estamos comprando Con la misma finalidad Puede ser de oro, de plata O de hojalata Pero en el fondo Estamos buscando esa protección Y cuando vamos por un balde Y vemos una piedra curiosa Muchas veces también la recogemos Pensando que esa piedra Nos va a traer buena suerte Y ya no digo si hay una herradura O llevamos la pata de conejo Todos son supersticiones Ligadas siempre a ese ansia Que ha tenido el ser humano De protegerse contra los malos espíritus Contra las malas influencias Contra el mal de ojo Y por ende De atraer la buena suerte De atraer lo benéfico para sí Ya hay un poco esos talismanes Esos amuletos Y ya hay un poco Esa diferencia básica Que estaría entre los dos El amuleto En sentido estricto Apartaría el mal Cuando tú llevas ese objeto Y el talismán Lo que pretende Es atraer el bien Pero en definitiva Son dos palabras sinónimas Porque buscan lo mismo Que es protegerte Contra cualquier influencia maligna Carlos, entonces ¿Cualquier objeto es susceptible De convertirse en amuleto o talismán? En principio sí Bueno, hay que tener en cuenta Que el propio nombre De la etimología Realmente es la que define Cuál es el contenido real La palabra amuletum Es latina Es una palabra romana Que deriva de un latín antiguo Que era amuliri Y más tarde amuletum Que significa precisamente eso Apartar, alejar En tanto que sobre talismán Que hay dudas Porque las corrientes generales Consideran que es una palabra griega Telsem Que significaría algo así Como operación mágica También está definiendo Lo que en sí mismo es Hay dos autores que dicen Que talismán podría llegar Del hada de Tislim Pero la verdad es que es poco probable Yo creo también Que es un concepto griego Por lo menos en la forma En la forma en la que el talismán Se ha convertido en esa cultura Entonces el amuleto Es un paso inicial Claro, aparta Aleja el mal En tanto que el talismán Lo que busca es atraer la suerte Atraer la suerte Es decir El talismán es un objeto de protección O beneficio personal En tanto que el amuleto Es lo mismo Es lo mismo Pero para alejar El contrario Eso es lógico Porque en realidad Básicamente los amuletos En los seres humanos primitivos Los orientaron para protegerse De todo Desde los ortilegios Del enemigo En el contrario Hasta lo que eran elementos De riesgo objetivo Las pestes Las enfermedades Los desastres Contrarrestar Un mal deseo Etcétera El talismán Es un fenómeno De carácter ya cultural Mucho más avanzado Entonces Jesús El ser humano Aprende a utilizar herramientas A la par que Empieza a utilizar Sus primeros amuletos Y talismanes Si, si No cabe ninguna duda Se sabe que los primeros amuletos Consistían en objetos de piedra Y si era piedra grabada Mejor Porque de alguna forma Revestía Esa calidad A ese objeto Y si eran piedras del rayo Todavía mucho más Piedras del rayo Eran los rayos Donde existían En un lugar Pues petrificaban Un poco el sitio Y esa piedra ¿No? Turísima Y ellos Pues consideraban Que era un regalo De los dioses Y además de servir Pues eso Como piedras siles Y para utilizar Como herramienta Pensaban que tenían Esa sacralidad Porque estaban investidas Por el poder del rayo Y del fuego Y de los dioses Y desde la piedra grabada Que podía ser ágata O podía ser diamante O el jaspe verde La matista Todos estos elementos Petrus Han considerado como amuletos Indeterados ¿No? De todas las épocas También Era el metal Como el bronce El plomo El oro La plaza evidentemente Y otros materiales Como el cuero La arcilla Los trozos de planta Miembros de animales Importantísimo Todo eso Se consideraban Amuletos protectores Y después ya Se va haciendo Como variantes Dentro de los amuletos Porque claro No todo protegía O todos los amuletos Protegían La misma zona del cuerpo O los mismos intereses Y es cuando empiezan A funcionar Los talismanes Que están como Más sofisticados Son posteriores En el tiempo Y los talismanes Ya exigen Tener unos conocimientos Precisos De lo que quieres ¿No? El mismo objeto Todo se puede convertir En ritual A través De una serie De fórmulas O de concepción Determinada Es curioso Porque para los talismanes A diferencia De los amuletos Hace falta tener Conocimientos específicos Es necesario Conocer algo De astrología Algo de teología O algo de metalurgia Me explico Dicho así Suena como muy raro Sería conocer La influencia De los astros Conocer las deidades Y los genios Del pantín mitológico Correspondiente Y conocer Los materiales Adecuados Que deberían ser Siempre de naturaleza Noble Para poder confeccionar Un talismán Así que Era preciso Tener esos conocimientos Específicos Si se tenía Todo ese conocimiento Y por supuesto La mentalidad Esa influencia Mental que tú ponías En la confección Del talismán Es lo que te investía A la postre De esa protección Entonces Carlos Amuleto Puede ser cualquier cosa Pero el talismán Necesitaba una preparación A cargo del sabio De la tribu ¿No? Si pero los amuletos También Ah los amuletos También Lo que no era preciso Si cualquiera Se podía fabricar Un amuleto De buena suerte Porque normalmente Cada cultura Las culturas de tradición Primitivas Generaban cuáles Sean los objetos Que tenían que darles Buena suerte Con lo cual Cualquiera en principio Se podía fabricar Su propio amuleto Protegiéndose con ellos No obstante El verdadero El de denominación De origen El auténtico Era el que elaboraba El brujo El mago de la tribu La persona más sabia Que era la persona Encargada de transmitir El conocimiento De cómo se tenía Que elaborar El amuleto Y posteriormente El talismán Porque en el fondo El proceso de creación Era el mismo Cuando hemos dicho Al principio Que el amuleto Es un paso inicial Y un paso esencial Es porque el amuleto Es más sencillo Es decir Me trae suerte Por ejemplo Hablo dicho Que son las cienes Del rayo O el diarro meteórico Entonces cojo Y lo coloco Y con ello Me construyo Un amuleto Que me va a proteger Sin embargo Es el regalo De los dioses Que me ha llegado Sin embargo El ya el concepto Dioses Está añadiendo algo más Es decir Los talismanes Se vinculan ya A las creencias Es decir Las creencias en Seres superiores Es decir En el más allá En el cielo En la otra vida En la creencia Existen poderes invisibles Que pueden guiar El destino de las personas En este caso De la tribu O de la pequeña sociedad ¿Por qué? Pues por una razón Muy importante En el momento En que tú consideras Ya que La acción humana Puede permitir La corrección De un mal O el apoyo De un bien Por parte de los dioses O de los seres poderosos Que viven en el más allá O en otro mundo Estás ya Generando una cosmogonía Reducida Pero lo estás haciendo Es decir Ya estás generando Un concepto del mundo Aunque ese concepto Sea muy precario Y muy primitivo Lo que con el amuleto Ni siquiera es necesario El amuleto es una cosa Que tú fabricas Porque te da suerte Y a veces Muchas veces Pues porque te gusta O encuentras O encuentras Y muchas veces Porque te gusta Y por qué lleva Este señor De esta tribu Este cachorro colgado Pues muchas veces No hay ninguna investigación Es porque se lo encontró Y le gustó Sobre todo con el cuello Hay un factor También De propio gusto Psicológico En estos monográficos Hemos hablado Con frecuencia de las reliquias Se deben considerar Talismanes Evidentemente Por supuesto Sí Porque ya digo Que hay como Distintas categorías Dentro de lo que son Los amuletos O los talismanes Uno de ellos Serían los fetiches Que no lo hemos mencionado Hasta ahora Pero que es importante Porque ahí Entraría dentro De lo que es Un mundo pagano Las reliquias Para el mundo cristiano ¿Qué serían los fetiches? Bueno Pues tendrían como Un valor inferior A los talismanes Y incluso el término Fetiche Es importante saber De dónde procede Etimográficamente Porque procedería Del portugués Fetiso O fetiso Que significa Hecho a mano De donde proviene La palabra Fatiseira O bruja Ya estamos hablando De una cierta Intencionalidad Con el fetiche Suelen ser De origen orgánico Suelen estar Compuestos de polvos De hierbas secas De partes De cuerpos De animales Importante Esa procedencia orgánica Que por otra parte Es lo que también Ocurre con las reliquias Siempre son De procedencia orgánica Puede ser De santos auténticos O de animales Como en algunas veces Han sido pasadas Algunas reliquias Como las famosas Muelas de San Cristóbal Que después se resulta Que eran molares de mamut Pero bueno Así que El fetiche Si tenía Esa virtualidad Protectora Ya digo inferior Un poco a los talismanes Siempre de procedencia orgánica Pero que en el fondo Servía dentro del mundo pagano Para protegerse Aquel que llevaba Un fetiche Se atribuía Una virtud especial De protección Por parte de la tradición O por parte del encantamiento O sencillamente Porque el fetiche Era una representación Del dios Protector de la tribu Y ya con eso También se sentía Proteger Jesús acaba de citar Un asunto Que para mí Cuando he investigado Siempre leyendas Me parece fascinante En la historia De los fetiches Que es que los fetiches Son uno de los primeros elementos De la cultura económica En el sentido puro Porque se trata De bienes tangibles Bienes tangibles Que además están motivados Por la escasez Ese es su valor Como los sellos Exactamente igual Un fetiche no vale cualquier cosa El fetiche Tiene que tener Una especie de marca De nominación De fabricante De marca de origen No es lo mismo Un fetiche Que ponga mal en China Que un fetiche No en serio Lo digo de una manera Bastante clara Porque es eso Entonces la escasez Del fetiche Dado que el que los produce O el que genera La reliquia en este caso Por muchas muelas Que tuviera San Genaro Que tuviera 435 Más o menos Que lo que parece Lo importante Es que no hay más allá De 435 muelas Lo cual hace que tenga Un valor Un valor Ya no solo simbólico Sino un valor económico El valor que determina En ese bien tangible La escasez Bueno pues los talismanes En algunos casos Se convierten En los más valiosos Bienes tangibles Aunque no valgan nada Objetivamente Que ha tenido El ser humano En la historia Porque Hay pocos objetos Por ejemplo Que han provocado Más muertes Por ejemplo Bobo que la lanza En los finos Eso es un talismán Es un talismán En el sentido Que en ese Se trata de un objeto de poder Es un talismán Ganar un grado muy elevado Pero al fin y al cabo Es lo que es Un talismán Bueno El que personas civilizadas Cultas, serias o responsables Como Napoleón Sí Puede ser lo que sea Como Hitler Puede ser lo que sea Mataran O fueran capaces De hacer cualquier cosa Por tener un talismán Demuestra hasta que punto Los seres humanos Psicológicamente Estamos constitucionados Por nuestras propias Supersticiones internas Porque al fin y al cabo Es lo que son Luego mencionaremos Algunos de estos talismanes Históricos Porque Reúnen las dos características Son talismán Y son fetiche O sea que vivimos Muy pendientes De ese mundo invisible Aunque no lo queramos admitir Claro que sí Porque es cierto Los talismanes Los amuletos Los fetiches Los fantáculos Están asociados A unas creencias Unas creencias religiosas Pueden creer En una determinada divinidad Después pueden ser Cristianas Pueden ser paganas Pero en el fondo Son creencias Y ahí es donde Tras la superstición Porque si no se creyera En el poder benefactor De ese amuleto De ese talismán No lo tendrías No tendrías ningún sentido O sencillamente Los coleccionarías Y punto Tienen ese poder Porque se cree Que tienen ese poder Ese es el aspecto psicológico Fundamental Para que los talismanes Siempre han estado de moda Y siempre se hayan utilizado Por todas las culturas Siempre ha existido Una creencia Depositada O simbolicada En un objeto material Muchos amigos Habrán visto En las películas O en los libros En las ilustraciones De esos libros Como algunas tribus Nativas de Norteamérica Los habitantes De esas tribus Los integrantes De esas tribus Elaboraban Sus propios talismanes O amuletos En sus bolsitas De piel Iban depositando Granos de cereal O algunos objetos Es decir Que se confeccionaban Esos amuletos Esos talismanes Pues a medida De cada uno ¿No? A medida Totalmente Por eso Son tan variados Los objetos Cuando se habla De los amuletos Sus bolsitas Se echaban las tablas De todo Los cutún De la tradición vasca Que son estas bolsitas Donde incluían de todo Desde hojitas de ruda Hasta simillas O hasta plumas De algún pájaro determinado Estos eran los cutún Que eran las bolsas Que en el fondo Pues eran las bolsas Del hechicero Que con sus polvos mágicos Que después Era de todo Que sustancialmente No tenían ningún valor Intrínseco Pero Que religiosamente Si tenían todo el valor Del mundo Porque eso es lo que servía Para confeccionar sus pócimas Para realizar sus hechizos O sencillamente Para proyectar Un mal de ojo Que en la medida Que era creído Por la víctima Pues desde luego Era de una eficacia Tremenda La bolsa de Panoramix Panoramix Sí, sí, sí Por el monte Entonces Es curioso Porque cuando se pasa Ya un poco De lo más rústico En los amuletos Que eran las piedras Que eran las maderas Que eran lo que te podías encontrar Y nos vamos a los amuletos De origen animales Que eran mucho más valorados Porque se pensaba Que con Esa parte de animal Que tú llevabas encima El colmillo de un tigre O como podía ser La escama De una serpiente Se pensaba Que con ello Se transmitía Parte de la energía De su propietario Del animal Y esto es algo curioso E importante Para ver un poco Lo que es El efecto contagio Respecto a los talismanes Es lo que se llama La ley de la Sinilia sinilibus Esto suena raro Para los oyentes Pero que no se asusten Porque la ley Del sinilia sinilibus Lo que significa Es que un animal O una fuerza maléfica No te va a atacar Siempre y cuando lleves Sobre ti Una parte de la vida De ese animal O de esa fuerza Por ejemplo Se embadurna Con experimentos De cocodrilo Antes de atravesar Un río Porque está convencido Y así ocurre Que el cocodrilo Nunca le va a atacar Claro Luego el talismán Se utilizaba Bueno es que claro Ya usted entra Dentro de la simbología Cultural que es muy compleja Porque con la evolución Los seres humanos Le han ido añadiendo Otros adornos O más precisamente Se ido mezclando Con otros elementos De la cultura tradicional Por ejemplo Cuando los caballeros De la reunión Jaguar azteca Se ponían la piel De jaguar encima Buscaban dos cosas Primero Lo que era el origen Es decir El jaguar no va a atacar Porque yo demuestro Que he podido matarle Por eso llevo su piel puesta Segundo Cuando veo enfrente A mi enemigo El jaguar me va a ayudar Porque yo soy como él Ese sistema de simbología doble Es muy interesante Cuando se aplica Hacia el animal vivo Es decir Los seres humanos Tuvieron una tendencia Ya muy avanzada El tiempo Hablo ya de Por ejemplo Los últimos milenios De los antes de Jesucristo De empezar a incorporar A los animales Que formaban Parte básica Y esencial De su cultura Los mismos símbolos De protección De talismán Que utilizaban Con ellos mismos Se va a pensar Por ejemplo En los camcas De los pueblos Indoeuropeos De la estepa De los escitas De los armadas Que eran marcas Que hacían en los caballos Unas marcas Una especie de dibujitos Que hacían el mismo efecto De talismán Que hacían los tatuajes En ellos Porque el tatuaje Era un talismán En el fondo Igual que la pintura De la guerra De algunos indios americanos No era un símbolo Para sus caras Era un símbolo De protección Y identificación De tribu Era un elemento Casi estatotémico Lo que pasa Que normalmente Normalmente Los símbolos estatotémicos Se disfrazaban De otra manera Bueno pues Los camcas Por ejemplo Es curioso Porque alguien considera Que la evolución máxima Que llegaron Que es de hecho Que piensan Que es la última La única aportación Que hicieron Las tribus indiranias En el ocidente europeo Fueron las marcas De los toros bravos En España Que son enormemente parecidas También recuerdo Que luego se convirtieron En símbolos de propiedad Pero originalmente Eran símbolos de protección Los alanos ¿Verdad? Sí, sí Los alanos O las camcas de los alanos Creen que es lo que Se utilizó luego En los toros Y en los caballos Porque ellos lo pintaban En los ramos de los caballos Hay un Un mosaico Encontrado en Cartago Que representa A un gilio de vándalo Y probablemente alano Entonces el simbolito Que lleva Es idéntico A los de algunas marcas Iniciales De lo que luego Se convirtieron en ganaderías De finales de la edad media En España Era muy parecido El mismo tipo de marca Y también recuerdo Que estos mismos alanos Gustaban mucho De cortar las cabelleras Eso que siempre se refiere Sí, eran canciones de cabezas Pero eso todos los pueblos De los europeos Y las colocaban En sus cabalgaduras También a modo de amuleto Era amuleto No talismán Efectivamente Por ejemplo Los celtas en la Galia Protegían las aldeas Con cráneos de enemigos Clavos en estacas Eso es un amuleto No es un talismán Y lo que busca Es proteger del mal No ayudarte a tener suerte Que llevaba la cabeza En la grupa De su caballo Porque pensaba también Que la fuerza De ese guerrero vencido También Ayudaría Por cierto No hay que irse muy lejos Porque los celtíberos Han cazados de cabezas también Además hace poco Se encontró una estatuilla En Levante De un guerrero Un guerrero celtíbero Del siglo II De antes de Jesucristo El caballo está rodeado De cabezas cortadas Que cuelgan de los lados En el caso de los pueblos Celtas occidentales El último residuo Que es muy curioso Porque era un talismán absoluto Pero era un talismán Que además tenía un factor doble Porque tenía también Una prueba de iniciación Es el Sporgan De los planes irlandeses De escoceses Si los exorientes Si ven a un Highlander Escocés En traje de gala Saben que hay una especie De bolsa de pelo Que le cuelga junto a la falda Esa bolsa de pelo En las calderas Originalmente Por cierto ¿Los lugares de poder Se pueden considerar también Talismanes? Bueno Son Hedge por ejemplo Claro No exactamente Como talismanes El talismán Tiene ser transportado Lo que pasa es que si hay Una cosa curiosa Y es que existían talismanes Para proteger a las ciudades Eso sí Y por lo tanto Los lugares de poder O sea El lugar de poder En sí mismo No era un talismán Por lo que acabamos de decir Los talismanes eran objetos Que tú podías llevar Contigo Para que te protegiera O para que te defendiera De cualquier mal Visible o invisible Sin embargo Un lugar de poder Una ciudad No Pero sí hay Una variante Para mí Muy fascinante De todo lo que es La historia de los talismanes O de los amuletos Que es Cuando se protegen Las ciudades Se sabe por ejemplo Que los griegos decían Que el paladium de Troya Era un talismán Protector de la ciudad Los paladium Eran esas estatuillas Que estaban destinadas A proteger Una ciudad Pues de los incendios De cualquier otra calamidad Y se sabe Que estos talismanes Estaban estratégicamente Distribuidos En ciudades Antiguas Para protegerlas Como ocurría Por ejemplo Con Bizancio Que haría talismanes Para protegerlas De las cigüeñas O en Roma O en Antioquía O en París O en Venecia O en Toledo Por ejemplo Toledo Estaba protegida De los animales salvajes Por talismanes Colocados estratégicamente En su perímetro Yo mismo Cuando estuve En Mali En concreto En la ciudad de Tombuctú Vi Algo que me llamó Mucho la atención Porque Vi algunas de ellas Y me contaron Que había tumbas De santones musulmanas Musulmanes 365 Según me aseguraba La tradición local De la ciudad por mi guía Que estaban colocadas En diversos puntos De la ciudad En la creencia De que mientras estuvieran allí Nada malo Podría pasar a sus habitantes O a los habitantes de Tombuctú Estaban convencidos Estamos hablando De una religión musulmana Bueno pues eso Es lo que ocurría Con las ciudades En la mezquita Por ejemplo De Cairuán En Túnez Existe una placa de mármol En la que está esculpido Un cifrés Que está interpretado Simbólicamente Por algunos estudiosos Como un talismán De protección de la ciudad Bueno Esto es lo curioso Y estaban convencidos Que cuando ese talismán Desapareciera Por alguna invasión Pues desaparecería Esa protección Y ya tengo que tener Protecciones como muy específicas O bien contra la invasión De los bárbaros O bien contra una inundación O bien contra otros terremotos O bien contra plagas De insectos O de cigüeñas Como acababa de decir antes Eso es lo más significativo Eso es algo que se ha perdido Esa ciencia talismánica Protectora De grandes ciudades Bueno Yo veo que venís todos Con vuestras cruces de Caravaca O sea que estáis protegidos ¿No? Hombre La cruces de Caravaca Es nuestro amuleto Más hispánico Quería antes decir una cosa Que es que en Europa La tradición La tradición Se mezcló de una manera Muy interesante Con la alquimia Porque probablemente Los tratados más interesantes O la formación O la creación de talismanes Pero con todo objeto Es decir Con objetos de tener éxito En el amor En la vida En la suerte Pues hicieron algunos tratados De gente como Paracel Sabripa Albano O Carriestro Lo cual Significa en cierto modo Que en Occidente Hubo un intento Obviamente fracaso Un intento De en cierto modo Ir aproximando La construcción A la creación de los talismanes A lo que ya era En aquel entonces Un pequeño embrión de ciencia Obviamente no fue así Lo cual no entendió En absoluto Que algunos de los talismanes Más buscados por la humanidad Habían sido buscados Precisamente Por occidentales Pero no Por la búsqueda del talismán Como tal Por la creencia Sino por fetichismo Lo cual es muy interesante Porque lo vemos de nuevo Al inicio Al inicio Bueno Pero eso de la cruz de Caravaca Seguro que nuestros amigos Lo están esperando Jesús Que explico un poco La tradición De la cruz de Caravaca Bueno Cuento un poco Porque es verdad Que dentro De los talismanes Propios de España Porque bueno Los talismanes son Jerélicos Ya digo que Es que es autóctono Pasan todas las fronteras Pero después hay algunos Bueno pues que son Como más que niños De cada país Estaba contando Y con Bustú Pues está claro Que eso pertenece a ellos Porque no vas a trasladar Una tumba de un santón suyo Pero la cruz de Caravaca Es cierre Porque la leyenda Forma parte Pues eso De lo que era El antiguo reino taifa De Murcia Y en una localidad concreta Como era Caravaca Y en un año concreto Que era el año 1232 Y un milagro específico Que se realizó Pues cuando Bueno pues El Caid ¿No? Que no estaba muy convencido De la posesión De las posesiones cristianas Y quería Pues bueno Pues ver como se celebraba Un ritual Religioso y cristiano Pues es cuando le llama Al sacerdote Ginés Pérez Chirinos Para que En ese momento estaba Preso Como todos los demás Para que celebrara El sacrificio de la Santa Misa Tenía esa curiosidad Por conocer como era Y entonces bueno Comenta que prácticamente Tiene todo Pero le falta Lo que es una cruz Una cruz Para poder celebrar la misa Justo en ese momento Es cuando se produce ese milagro Esa cruz de Caravaca Que Supuestamente Traída directamente De Jerusalén Es transportada Por dos ángeles Que Entran por la ventana De la iglesia de Caravaca Y la depositan En el altar Y que es decir Tiene Que tanto el Caid Como las demás tropas musulmanas Quedaron Enchidos de felicidad Y se transformaron Y se convirtieron rápidamente En la religión cristiana Sencillamente porque ese milagro Les había convencido Les había quitado Todo tipo de dudas Sobre Lo que ellos pensaban Que era toda una pantomima De la religión católica Ese es el milagro Y esa es la aparición milagrosa De la cruz de Caravaca Que a partir de ese momento Se entiende como símbolo talismánico Como símbolo protector Ya no sólo de Caravaca Porque en el fondo Es el símbolo de Caravaca Igual que cuando en el ejido Comentábamos lo de Lindalo Es un poco ya el símbolo De Almería Pero además el símbolo protector De Almería Que era lo que se utilizaba también Para proteger las casas de Mojaca Cuando se pintaba En las puertas de sus casas Bueno Por lo mismo Empezó a ocurrir Desde el siglo XIII Con la cruz de Caravaca Es un elemento protector Porque se consideró Que si fue capaz De convertir A toda una guarnición musulmana De Murcia Al cristianismo Es porque era capaz De protegerse Con cualquier mal Y como era una cruz además Que ya de por sí Tenía tradición sagrada Porque la cruz de Caravaca Servía para guardar Dentro de sí Los lignos cruces Es decir Esos frutos supuestamente Auténticos de la cruz de Cristo Pues es lo que Fue creando Toda una parafernalia Sagrada Alrededor de la cruz de Caravaca Y todos aquellos Que llevaban la cruz de Caravaca Y mucho más Y dentro Llevabas un trozo Del ligno crucis Te protegía Pues contra los males De los caminos Contra los malos espíritus Contra las malas influencias Y te atraía Todo tipo de suerte Bueno pues ahí viene un poco La cruz de Caravaca Que hoy por hoy Todavía así Estamos en el siglo XXI Es uno de los amuletos Más poderosos Que todos llevamos Que casi todos Tenemos en nuestras casas Y que se vende Como decía en un principio En las joyerías A todo tipo de precios Pero que en el fondo Cuando lo estás buscando Estás buscando también No solo El valor Tremacístico Que puede tener La cruz de Caravaca Sino también El valor de protección Que te puede deparar Y esto de Claro ¿Es esto que cada uno Tenemos nuestra piedra fin? Bueno En realidad Eso es simbolismo puro Además sería muy discutible Porque no solamente Sería nuestra piedra fin Sino que Si nos ponemos Se puede hacer Esco Esto es como lo Se puede hacer De manera muy genérica O muy reducida En líneas generales Se habría Una asociación Planetas-piedras O para planetas minerales Una asociación Efectivamente Zodíaco Piedras preciosas Y preciosas O planetas metales Por ejemplo La luna plata Marte el hierro Mercurio el mercurio Júpiter el estaño Venus el cobre Saturno el plomo O sea Lo hacemos así También podríamos llevarlo Por ejemplo A los signos del Zodíaco Aries Pues sería en este caso La cornadina El rubí El ágata roja O el granate Tauro sería El ágata verde O el peridot Cáncer por ejemplo Sería la clara Selenita O la aguamarina Y así indefinidamente ¿Cómo se forma esto? Esto se forma Por una mera Y simple tradición cultural Esto es una convención Esto no tiene ya Obviamente Ninguna base en nada Lo que pasa Lo que pasa Es que algunos De los simbolismos Bueno el simbolismo En general es mucho más profundo De lo que la gente se cree Cita por ejemplo Plata a la luna Es que la luna Es solo plata No es una casualidad Es un símbolo femenino Es un símbolo de metal Es un símbolo de metal blanco Que además arrastra Desde hace miles de años Lo que pasa Es que como Las tradiciones No tienen una sola cara Sino que se van adaptando Permanentemente A la forma de pensar De los seres humanos A la evolución de la sociedad Y a las características De que la olor en concreto El que yo te diga por ejemplo No sé Porque el zafiro azul O la circonita Son del acuario Pues bueno Está muy simpático Y está muy bonito Para hacerte un amuletito Pero ahí no tengo ninguna base Ni siquiera de credencia firma Ni nada La ruta de Caravaca Así lo sería Porque ahí la base De tradición cultural Es muchísimo más fuerte Porque estás concretando Si tienes un origen Tienes un comienzo Y tienes una tradición formada ¿Cuándo se dijo Que el ópalo o el coral Eran el síndrome de Piscis? Bueno Pues está Podemos Yo por ejemplo Soy sagitario A mí me corresponde Creo que Turquesa, lápiz azul y rubí Y rubí Y la matiza no Pero bueno Dicen que es acuario Pero ¿qué puede decir que es acuario? Es que ahí ya vale todo Así como por ejemplo Las convenciones en planetas metales Son más claras Sin embargo Por ejemplo Las convenciones Zodiacopidas preciosas Son muy preciosas O planetas piedras minerales Pues bueno Pues lo que tú quieras Puedes poner Eso que el sol es el escarbuncle O la luna el diamante Pues bueno Bueno Lo queremos y queremos Y vosotros queridos míos Como especialistas En estas tradiciones En folclore Y que me he sigo Hace tantos años ¿Habéis tenido la tentación De tener vuestros propios talismanes De amuletos? Yo sí tengo uno Tengo el anillo De Nicolás II Rusia Entonces No me preocupo tanto Bueno Tú tienes que entrar A mi casa De talismanes protectores Jesús No me hagas contar Lo que ya sé Bueno No sé si es conveniente Contarlo a estas horas No No me hagas contar Pero en mis Muchos viajes Que he hecho Tiene la cabeza reducida Pero se la tira Todavía Solo hay que en un cofre Él sabe lo que hay En la puerta de su casa No sé No diré más En el cuarto oscuro Y es cierto Que siempre que he viajado Y he viajado Pues bueno Pues por bastantes lugares ¿No? De muchísimas tradiciones De muchísimas creencias Y ahí pues Me he ido encontrando Pues por supuesto La forma que tienen De entender Sus creencias Su fe Y su sacralidad Y siempre me ha llamado La atención Pues recoger Este tipo de objetos Porque pensando Que si para ellos Es importante Ellos están convencidos Que estos objetos Los protegen Es porque en sí Hay una especie de onda De forma que tú Estás transmitiendo A su objeto Para que efectivamente Esté impregnado De esa energía Entonces bueno Yo como soy muy curioso No sé si llegaré A esos 120 años Para aprender Todo lo que me gustaría Aprender Pero son muy curiosos Si me gusta Apropiarme De todo este tipo De objetos Que yo considero Sagrados Y que son como Verdaderas reliquias O talismanes En culturas Yo tengo La mano de Fátima O el ojo de Fátima Que es una especie De ojo Bueno la forma del ojo Protector Contra el mal de ojo Y que se utiliza muchísimo Por ejemplo En las tradiciones turcas Y yo tengo pues Bueno lo que se llama Un poco el atrapasueños ¿No? Que es muy conocido Como talismán Dentro de las tribus De las tribus norteamericanas Que ellos lo utilizaban Para que a los niños No les pasara nada Y estuvieran alejados De las pesadillas Yo tengo Pues todo tipo De amuletos Y talismanes Que he podido recoger Pues en distintos lugares En distintos países Que he estado Yo creo que No soy supersticioso Lo digo en serio No creo Que me dé mala suerte De que sea martes y 13 O que el viernes Tenga unas influencias Malignas O que nos podamos Sentar 13 en una mesa O que se derrame Un salero O pasar por debajo De una escalera Porque sé el origen De muchas de estas supersticiones Y sé que era Un origen convencional Y además Que era muy práctico En su momento Pues para que no ocurrieran Males mayores Lo que pasa es que después Se ha perdido ese origen histórico Y se ha convertido Pues en una creencia irracional Que es lo que En el fondo Es una superstición Pues yo no Soy supersticioso Pero sí me gusta Coleccionar este tipo de objetos Por eso mismo En la creencia Que han tenido muchas culturas Y muchas personas En depositar su fe En esos mismos objetos Entonces bueno Pues ahí está Es una especie de galería Que tengo de objetos Sagrados Pues a la par Que están mis duendes Y mis hadas De todo tipo de tamaños Y de objetos Y de materiales ¿No? Que me han regalado Que he podido comprar Porque bueno Esa es mi debilidad Como todos sabéis Que es coleccionar Pues todo tipo de hadas De duendes De gente menuda General Y con los cuales Pues la casa Quieras o no Está protegida Y se siente Ese ambiente agradable De hecho Eso lo confirman Mis amigos Cuando van allí Por lo tanto Si eso está funcionando A nivel psicológico A mí me sirve Y después Podríamos hablar De que el origen De cada amuleto Y cada talismán Que en el fondo Pues no deja de ser Cultura general Pero que funciona En la medida Que tú quieres que funcione Como yo Si quiero que funcione Porque para eso Están en la entrada De mi casa Pues están funcionando Evidentemente Es verdad Ahora que lo dices En esta hora de confesiones Tengo Yo tengo mi casa Mi habitación llena De fetiches Claro Es verdad Yo tengo cenizas Del Popocatépetl Claro Tengo un cartel De prohibido fumar De la base norteamericana De Panamá Tengo Una piedra De la cima del Everest Claro Una pequeña roca Que me trajeron Mis amigos Tengo un trozo Del muro De Berlín Claro Tengo una piedra De la cova del Rack De Mallorca Tengo una cosita De Malta Piedras Patejantes De casi todos Y eso También me llama Mucho la atención En el resto personal No tengo absolutamente Nada Nada Ni su fetiche Ni su talismán Nada Tienes mucho desapego No pero sin embargo Por ejemplo Tengo un punto fetichista Que es un coleccionista Cambio el reloj Todos los días Como un polio bélico Se desestima O sea Siempre hay alguna reza Que se tiene Y eso es evidente Si recuerdo Que tenía una Una sola Que Jesús la ha llegado A ver Era una pequeña piedrecita Con una estrella De siete puntas Que dentro tenía Otra de seis Y dentro tres tres Que también es de Salamón Se me rompió Y bueno Me dio una rabia enorme Porque eso sí lo conservé Lo conseguí con Vamos Lo compré A un A un fitanillo En Granada Y me llamó tanto la atención Al verlo Porque nunca se ven Estrellas de siete Y la verdad es que Lo conservaba por eso Por la curiosidad Por la curiosidad De ser un objeto raro Pero reconozco que eso Que yo compreso Por ejemplo Mi falta de fetichismo real Con mi coleccionismo Semimaniático Bueno Esos realmente hay gente Que me controla Para evitarme Mis problemas Porque yo tengo Bueno Te voy a contar Las colecciones Que tengo absolutamente absurdas Yo tengo una colección Por ejemplo De bolígrafos publicitarios Cosas rarísimas Podría coleccionar cualquier cosa Hombre No llego al extremo De una persona Que me voy a contar Que tenía la mejor colección Que yo he visto De robots mecánicos De cuerva Con forma de cosila Tenía unos 50 Algo fabuloso Y luego Cuando acabó La colección De robots mecánicos En forma de lagarto Pues empezó a coleccionar Estatarrestres También de cuerda Y tenía unos 200 Estatarrestres de cuerda Comprados en todo el mundo Bueno, bueno ¿Y tus figuras de plomo, Carlos? Bueno, pero eso es una cosa Diferente Es decir, yo hay Esto lo coloco más En los ancones Como lo de los relojes Es decir, realmente Esto es fetichismo En cierto modo El cambiar de robots todos los días Yo por tener En plaza Estoy recordando Que tengo banderas tibetanas Tengo mandalas en tudes Y tengo hasta piedras de Ica Un plástico Entre comillas Una auténtica plaza de Ica Una auténtica plaza de Ica O sea, que Tengo todo tipo de cosas De cosas raras Yo también Para mucha gente Pues son auténticos amuletos Y en la medida de digo Que para mucha gente lo es Para mí también me sirve, ¿no? Pero es curioso Porque en el fondo Al final es una colección De objetos raros Insólitos Muchos Relacionados con Color Ligeros Porque también tengo reliquias Un trocito del manto De su María Jesús de Ágrada Que se rindo bien En el monasterio de Ágrada En Soria Igual que cuando Visito algún santo O alguna reliquia Algún construir corrupto Si puedo Y me lo venden las mosquitas Por supuesto Pues adquiero una de esas reliquias Siempre Con esa misma sensación De lo que me están dando Para ellos Es un preciado tesoro Y por lo tanto Para mí Me ha preocupado Jesús Que le quería decir Que tenía 35 metros De la cruz Y te he visto Como una enorme Es verdad Pero es que tenemos La casa al final Llena de cosas Pero es que las cosas Que tú vas añadiendo Es lo que hace Que tu casa sea tu casa Claro Es lo que hace Que tu casa sea personal Que sea tu ámbito sagrado Que sea tu Santa Santorum Es lo que tu casa Y es lo que la diferencia De los demás Yo tengo a mi compadre Gerardo Olivares Ese impendente aventurero Tiene su casa de Córdoba Bueno pues parece un museo ¿No? Parece un museo Su habitación parece África ¿No? Esa ha sido típica África En la habitación Es tremendo Bueno pues Sí que es verdad ¿Y un juego que se llama Jumanji? Seguro 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 Somos fetichistas Nos gustan los amuletos Nos gustan los alismanes Estamos muy implicados Con el mundo invisible Como es obvio ¿No? Como es obvio Por eso hablamos De los que hablamos Evidente Pues muchas gracias Mi querido Jesús Callejo Gracias Carlos Canales Que veo que te persiguen Los fans Por allá por donde vas Los tuyos Los tuyos Me persiguen los fans tuyos Por cierto Me ha dicho uno de tus fans Que tienes que hacer Un pasaje de historia Sobre la conquista de Canarias Sí, sí, sí No lo solicitan mucho No lo piden mucho Y otro me ha dicho Que lo haga sobre San Francisco de Asís ¿Sobre San Francisco de Asís? Sí Sobre el primer ecologista Ahí, ahí, ahí Bueno, bueno Bueno, ¿qué hacemos con el anillo Nicolás II? Pues el anillo Si tienes alguna réplica Me la pasas Lo auténtico es el que vale